El amor no puede planificarse. Puedes pasarte la vida entera buscándolo, pero cuando bajas la guardia... Cuando no te lo esperas. ¿Encuentras a alguien? Sí. A mí, por ejemplo. ¿Me habría visto alguna vez? No. Solo soy un cliente, ¿verdad? Pero ¿quién dice que mañana tú y yo... Y te cuesta que me estoy ligando. ¿Quién dice que nos estaremos perdidamente enamorados? ¿Comodados, tortólicos? Nadie. Cada mañana me despierto con la ilusión de verte. Sentirte, besarte, ser tuyo en un instante. Quiero activarte con una mirada que solo un amante puede darte. Necesito el sabor dulce de tus labios. Que me hables al oído y me dediques un te amo. Con el transcurso del tiempo las horas siguen. Yo solo espero el momento para verte y sentirme libre. Ahora que te tengo ya dependo de tus besos. Que me quitan el aliento y me alivian mis deseos. Eres tú la dueña de mi corazón. Eres la única que calma mi razón. Estando contigo haces que toque el cielo. Me alegra haberte conocido y que ya has llenado mi vida de ilusión. Contigo conocí el verdadero amor. Me has demostrado tu sinceridad y tu humildad. De por seguro que este amor siempre será real. No es casualidad que cada que cierro los ojos te encuentres en mi mente. Por eso me despierto. Porque quiero seguir amándote. Hola nena, quiero que sepas cuánto te amo. Quiero que sepas cuánto tiempo en ti he pensado. Quiero que sepas que tan solo pienso en mí. No puedo evitarlo pues vives dentro de mí. Hola nena, quiero que sepas cuánto te amo. Quiero que sepas cuánto tiempo en ti he pensado. Quiero que sepas que tan solo pienso en mí. No puedo evitarlo pues vives dentro de mí. Cada que llega la noche quisiera verte en mi cama Y noche tras noche tan solo encuentro mi almohada Y nada dama se compara con esas letras Nada se compara pues para mi son perfectas Y es algo que me inyectas con tu ternura, dulzura Que perdura dentro de mi Porque sin ti la vida no vale la pena Y se que no me crees cuando digo que te amo nena Y que aun sigo extrañando tus besos Imagino que te tengo pero solo es un sueño Si, solo es un sueño Hola nena, quiero que sepas cuanto te amo Quiero que sepas cuanto tiempo en ti he pensado Quiero que sepas que tan solo pienso en mi No puedo evitarlo pues vive dentro de mi Hola nena, quiero que sepas cuanto te amo Quiero que sepas cuanto tiempo en ti he pensado Quiero que sepas que tan solo pienso en mi No puedo evitarlo pues vive dentro de mi Hola nena, quiero que sepas cuánto te amo, quiero que sepas cuánto tiempo en ti he pensado, quiero que sepas que tan solo pienso en ti, no puedo evitarlo pues si ves dentro de mí.